Paz de Cristo. Amén. Estamos contentos porque este lunes vamos a compartir un nuevo estudio. Amén. Como cada lunes y hermanitas saluden, preséntense. Amén, primeramente, Paz de Cristo, estamos muy contentos por permitirnos entrar hasta la preciosa y hermosa comodidad de sus hogares y pues estamos en el matrimonio en Cristo se disfruta, pero sin Cristo pues se padece. Qué triste, pero pastor, estamos muy emocionados. ¿De veras? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestra hermanita aquí en un lado. Bueno, hermandorquita joven, le damos gracias que nos acompañan esta tarde y salude usted también, presente. Amén. Paz de Cristo a todos. Ya he estado aquí antes, pero mi nombre es Patty Amaya. Amén. Soy hija de el pastor Carmona y su amable y amada esposa. Amén. Y estamos muy, estoy muy contenta de estar aquí. Oh, gloria a Dios. Pues nosotros también estamos contentos de que esté usted aquí, hermanita. Amén, amén. Bueno, ella es una de mis cuatitas, es Patty Lou, ella y su esposo Lero Rubén son pastores en la bella ciudad de Lakerop, California, y vamos a tenerla aquí con nosotros esta tarde, hermanita. Amén, amén. Pero díganos el tema, hermano. Ok, estamos emocionadas, emocionadísimos, que hasta se me fue las palabras. Porque, bueno, pues vamos a tomar un tema muy importante. ¿Qué le parece? A ver, díganos cuál es el tema. La esperanza. Oh, gloria. ¿Usted sabe de qué color es la esperanza? Sí. ¿De qué color es la esperanza? Bueno, verde. Aleluya, ¿no? El pastorcito viene bien filocito. Como la esmeralda. Como la esmeralda, exactamente, qué bonito. Y el texto clave, pastor, para este tan hermoso estudión de la esperanza, ¿dónde se encuentra? Bueno, en Romanos cinco, cinco, déjeme se lo leo. Ok. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Guau, qué chulada, pastor, qué bonita. Me gusta mucho esta escritura. Ok. Porque dice que nosotros nos gozamos en 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 la esperanza, ¿verdad? Sí. Pero también dice que nos gozamos también en las tribulaciones. Exactamente. Porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, ¿verdad? Y la prueba, esperanza. Qué bonito. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido manifestado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Pero ¿sabe qué, pastorcito? Que muchos que no conocen a Dios, para ellos sienten que ya no hay una esperanza. Eso es triste. Es triste, pero para eso es este estudio, para decirles a ustedes que sí hay una esperanza en Cristo, ¿verdad? Para el matrimonio. Ay, qué bonito. Gloria a Dios. Bueno, es que lo que pasa, hermanita, que cuando un matrimonio se desintegra, perdón, porque no hay esperanza, afecta, nos afecta a todos. Mire, afecta y sale muy caro también. Sí, cierto. Afecta primeramente a los hijos. Porque los hijos pierden todo, todo enfoque, toda dirección. Necesitan los padres, se necesita el matrimonio para que los hijos que estén sanos y que estén seguros. Pero una vez que se desintegra, por falta de la esperanza, por los problemas que hay en el matrimonio, entonces los hijos se inclinan mucho a buscar las pandillas o irse por el crimen. Si se fija, los jóvenes vienen de familias que son rotas, desintegradas. Desintegradas, exactamente. Y luego entonces cuesta mucho también a la sociedad porque ellos están en la cárcel y nosotros tenemos que pagar los taxis para que todo funcione, todo el sistema funcione. Amén, amén. Las madres también, este, ellas quedan desamparadas y recurren a la ayuda del gobierno. Entonces, no nada más es una bomba que se tira al matrimonio, pero afecta a toda la sociedad. A toda la sociedad, guau, pastor. Pastor, ¿qué le parece si antes de entrar al estudio? Es tenemos de invitada a nuestra hermana Patty, que es la primera dama de Latrop, California. Ahí tienen ellos su iglesia. Si usted anda buscando una iglesia, si vive alrededor de Modesto, de Latrop, de Tracy, y no ha encontrado una, pues tenemos una hermosa iglesia en el lugar de Latrop, California, y ahorita ella nos dará la dirección, pero ahorita la invitamos para que nos deleite con un canto muy bonito. Queremos tener diferentes, diferentes cositas aquí en este panel, pastorcito. Llevaría un poco, ¿verdad? Ok, bueno. ¿Usted sería tan amable de tocar la guitarrita? Claro. Gloria a Dios. Vamos a deleitar a nuestros amados oyentes con una alabanza muy bonita, pastor. ¿Qué canto quiere cantar, hermanita? Amén, se llama Vine a alabar a Dios. Oh, gloria a Cristo. Wow, también vino a filocita. Amén. Y este momento es un momento en que vamos a adorar a Dios. Amén, si usted gusta tomar a su compañero, a su compañera de la mano y juntos tomar estos momentos, amén, para adorar a Dios, siempre es muy hermoso adorar a Dios juntos, para la honra y gloria de Dios. Amén. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. 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 Él vino a mi vida. Un día muy especial. Él vino a mi corazón. Y todo lo transformó. Él prometió no dejarme, por eso canto así. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida, un día muy especial. Él vino a mi corazón y todo lo transformó. Él prometió no dejarme, por eso canto así. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Gloria a Dios! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué bonito! Si alguien le pregunta a qué vino, alabar a Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bueno, dice un dicho, ¿verdad? Muy popular, que la esperanza es lo último que muere o se pierde. Y la palabra esperanza viene de esperar, del latín esperare. Cuando uno espera a su cónyuge, es porque tiene la esperanza de que va a venir. Cuando uno de los dos cónyuges pierde la esperanza, se va y no la espera o lo espera ya más. Pero en Cristo hay una nueva esperanza para los matrimonios. Por el amor de Dios que se nos fue dado en nuestros corazones. ¿Nos puede decir algo, hermanita? Claro que sí, pastorcito. Fíjese que voy a regresarme un poquito. ¿Qué le parece? Me voy a regresar un poquito. Miren, cuando uno espera a su cónyuge, pastor, es porque la esperanza de que va a venir es algo... Vivo. Exactamente. ¡Ándele! Sí, le pegué bien, ¿no? Sí, 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 sí. Porque el que espera, tiene que esperar pacientemente, pastorcito. No se tiene que desesperar pacientemente. Esperen, Jehová, dice la palabra de Dios. Pues así tenemos que utilizar la paciencia, a veces en el matrimonio, para esperar. Bueno, sí. ¿Verdad que sí? Cuando uno de los dos cónyuges pierde la esperanza, se va y no lo espera más. ¿Se fija, pastor? No tenemos que perder la esperanza. Siempre tenemos que tener la esperanza en Cristo. Porque cuando tenemos nuestra esperanza en Él, no avergüenza, sino que Él nos ayuda en todos los problemas y dificultades en cualquier cosa. Primeramente, nosotros estamos ahorita en los matrimonios. Pero hay veces que vienen problemas en sus vidas, así personales o problemas de otra manera. Es muy bonito tener nuestra esperanza en Cristo, porque Él siempre llega al perfecto tiempo y con la perfecta ayuda que necesita el hombre, el ser humano, pastor. Es cierto, en todas las áreas de nuestra vida, porque el ser humano pasa por situaciones, muchas veces son económicas, pero hay que tener la esperanza o la fe puesta en el Señor Jesucristo. Aún cuando está uno enfermo, ¿verdad? Que no sabe, ni el doctor sabe lo que usted tiene, pero tenemos la esperanza que Dios es nuestro sanador y a su tiempo Dios lo sana. Sí, sí, claro. Entonces, la esperanza es una virtud muy preciosa, pero esperar en Cristo. Amén. Y cuando usted espera en Cristo, entonces usted puede esperar en su matrimonio también. Sí, y paciente, ¿verdad, pastor? Pacientemente. Usar la paciencia, el fruto del Espíritu. ¿Usted qué piensa, hermanita? Estoy de acuerdo que lo último que debe morir es la esperanza. Este, siempre uno está con esa certeza de que nuestra fe está en Cristo y no es a nuestro tiempo, pero en el tiempo de Dios. Y Él no se mueve cuando nosotros decimos en este tiempo, este horario, pero cuando Él lo hace es siempre a tiempo. Perfecto. Sí, sí. Porque si no va a querer tirar la toalla al primer, a las primeras cambios, va a querer tirar la toalla, pero cuando usted tiene una relación genuina con Dios, usted sabe que va a llegar, no va a tardar, va a llegar. Y cuando llega, usted entiende el propósito por el cual estaba pasando por esa situación. Amén. En el matrimonio se pasan por muchas situaciones, porque somos diferentes, pensamos diferentes y a veces también vienen cambios a nuestra vida. Por ejemplo, usted y yo estamos en otra etapa de nuestra vida. Sí, exactamente. Pero vienen cambios y en todo va uno creciendo, se va ajustando, se va conociendo mejor. Pero, por ejemplo, usted, hermanita, que es una dorca joven, ¿verdad? Y está todavía en el jalón, en el que estira y daca y para acá y están tratando de... Yo pienso, ¿no? Porque yo pasé por ahí, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Y entonces, pero tiene que... Bueno, ya que la tengo aquí conmigo, ya que la tengo aquí, mire. Amén, amén. Pues yo quiero mucho a Lilo Rubén. No, pues llévesela bien conmigo. Porque están ahorita en esa edad. Sí, sí. Pero el diálogo. ¿Usted mira estos programas cada lunes? Sí. Póngalos en práctica, hermanita. Amén, amén. El diálogo, todo el tiempo, la comunicación es como el cordón umilical de los matrimonios jóvenes. Sí. Ya los, nosotros, los más mayores, hasta con una mirada y todo, ya sabemos de qué se trata. Sí. Pero usted es el diálogo, ¿me entiende? Eso aplíquelo. Pero... Oiga, pastorcito, ¿usted sabe con una mirada que yo ya lo regañé? No, a mí que no mira que me agacho nada más como los indios. No, bueno, es que se conoce uno a lo que le trato de decir. Treinta y tres años de matrimonio no es en balde, ¿verdad? Tiene que haber aprendido algo. Y este, entonces ya, yo ya entiendo las claves de ella y todo. Y entonces trabaja bien el asunto, trabaja mejor. Sí, sí. Nosotros todavía estamos aprendiendo. Sí, pollitos, pollitos. Pero este, es muy... Ahorita vamos a entrar a la educación, en la educación, en la esperanza, en la educación. Sí, sí. Vamos a entrar en eso y de eso es de lo que se tratan los estudios. Sí, exactamente, exactamente. Y este, porque una de las cosas, yo le dije aquí a la hermanita, cuando se batalla, ¿verdad? Le dije, mire, hermanita, este, yo no quiero que se acabe el mundo y no ser feliz con usted. Yo quiero que aprendamos en cada situación. Sí, sí me dijo. Y que nos vayamos conociendo mejor y nos vayamos entendiendo. Sí. Porque ya van algunos años y todavía no podemos tener esa química que se necesita. Sí. Y yo quiero disfrutar la vida con usted y aprendimos. Eso es un... Te tiene uno que determinar. Amén. Cada día, cada día. Amén, amén. Ok, pero mire, cuando las fuerzas se le agoten, hermanita, cuando se le pierda la mirada, que ya no sepa ni qué, y cuando no haya sonrisa en sus labios. Amén. Recuerde que la tribulación produce paciencia. Amén. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Qué bonito, ¿verdad, Pastor? Es lo que estamos hablando. Qué bonita enseñanza. Para nuestros amados oyentes, esta palabra que ha dado el Pastor, es muy importante ponerla en práctica, ¿verdad que sí, Pastor? Que cuando venga la lucha y la prueba, reaccionemos con la paciencia. Ser paciente. Y acordémonos que la paciencia nos va a traer una esperanza para que todo se acomode, ¿verdad, hermanita? Amén. Yo creo que a veces cuando uno está en el problema en medio, en el ojo del huracán, uno no puede mirar. Es difícil mirar o puede perder uno el enfoque de esa esperanza, pero cuando uno puede tomar un paso atrás y tratar de mirar todo el panorama o todo y dice, Ok, yo sé que esto va a producir algo bueno, yo sé que Dios está trabajando en mi carácter o está trabajando en aumentando mi fe. Y mirarlo de esa manera, Señor, ¿qué me quieres enseñar por medio de todo eso? Y entonces es cuando viene esa paz, esa seguridad de que, ¿sabes qué? Mi esperanza está en Dios y vamos a lo mismo. Y esta esperanza no avergüenza y todo va a estar bien porque tenemos la palabra de Dios en que fundarnos. Amén. Es nuestro fundamento, la palabra de Dios y pues también como dice Colosenses, nosotros tenemos la mente de Cristo y entendemos todas las cosas. Entonces Dios nos ha dado cosas que solamente los hijos de Dios las tenemos. Oiga, pastorcito, la hermanita joven sí está aprendiendo. No, por ejemplo, cuando dice Pablo que tenemos la mente de Cristo y conocemos todas las cosas, el Espíritu Santo también. Amén, amén. Y tenemos la palabra profética y todos, pues Dios mismo lo tenemos, ya no andamos solos. La cual hacéis bien en estar atento, ¿verdad, pastor? Ajá. Amén. 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 Pero mire, ¿qué dice Josué 1.9? Es lo que estamos diciendo, fíjese lo que dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es lo que estamos diciendo. Qué bonito. Nosotros tenemos a Dios con nosotros. Entonces, miramos las cosas diferentes aún en la lucha o en la prueba. Cuando una persona no tiene de Cristo, lo primero que hace va y se compra unas cervezas, porque hay un problema y las quiere olvidar con las cervezas. Y luego se va a la cantina y oye de Fernández o de Aguilar y dice, la chorreada me dejó y todo, y puras de esas, ¿verdad? Entonces, mire, espéreme. Y luego dice, ¿por qué, por qué, por qué me dejó la chorreada? Pues por eso, por eso vas a gastar el dinero de la familia y de todo. Dígale, dígale. Pero ahora en Cristo, nosotros corremos, pero a buscar de Dios. El consejo de Dios. El consejo de Dios. Y si no, también vamos con nuestro pastor, ¿verdad? Sí. Pastor, denme un consejo, ayúdeme con mi matrimonio. Claro que te ayudo con tu matrimonio. Y todo esto somos, por eso le dijo, mira que te esfuerzo que seas valiente. Mira que te mando. Te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Donde quiera que vayas. Pero, pastor, muy importante que te está mandando a que te esfuerces. Ajá. Te está mandando. ¿Se fija el consejo de Dios? Pues échale gana, no sé, ay, como Dios me va a ayudar. No, no, hay que esposar. Pon de tu parte, pon de tu parte, hermano. Echale, palentillo. Así, ¿no? Así. Sí, sí. Sí, sí, sí. Antes de que me diga usted que les diga, yo ya les dije, hermano. Sí, 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 sí. Ok. Amén, amén. Pero hay diferentes tipos de esperanza y vamos a hablar precisamente de una esperanza educada. Amén. ¿Qué es una esperanza en la educación? Es una pregunta, ¿verdad, pastor? Es una pregunta. ¿Qué es una esperanza en la educación? Es una emoción que puede centrarse en el presente. Amén. O en el futuro. Amén. Por lo cual se percibe en estímulo emocional de interés verdadero. Es muy importante educarnos en el matrimonio. Por ejemplo, ustedes que están jóvenes, ¿verdad? Tienen que dedicar tiempo a educarse para cómo tener un matrimonio saludable. Amén. Entonces, hay muchos libros de autoayuda y de consejería matrimonial y todo. Esos están buenos, pero está mejor la palabra de Dios. O sea, cuando usted va a la palabra de Dios y busca consejo para su matrimonio. Amén. Busca proverbios. Busca las cartas de Pablo. Cuando habla de los matrimonios. Amén. Se va al Génesis. Cómo fue formado Adán. Cómo fue formada Eva. La diferencia entre el hombre y la mujer. Y usted escudriña la palabra de Dios. Un libro es muy bueno, pero siempre la mejor base es la palabra de Dios. Entonces, es la forma de educarse. Y otra forma muy buena de educarse también es mirando estos estudios cada uno. Amén. Cada uno. Es cierto. Sí, sí. ¿Usted qué dice, hermanita? ¿Le ha ayudado el estudio? Mucho. Es una bendición para nosotros y ponerlo en práctica es aún mejor. Pero yo le doy gracias a Dios por este programa de cada lunes que estamos escuchando, que Dios les ha puesto, verdad, este ministerio tan hermoso de alcanzando a los matrimonios. Y no es solamente bendición para los oyentes, sino para sus hijos también. Y muchas gracias. Porque yo creo con todo mi corazón que ha sido de bendición para nosotros. Y cada lunes estamos aprendiendo algo nuevo. Fíjense que mi experiencia en estos estudios es que al pastorcito se le facilita mucho decir mucha palabra. Y le doy gracias a Dios por eso, porque lo ha equipado con entendimiento, sabiduría, para poder aconsejar. No todos pueden aconsejar en esta área, pastor, porque hemos recibido comentarios. No todos pueden y no todos están dispuestos. Pero el Señor Jesucristo lo capacitó y luego lo ayudó. Y luego me mandó. Y luego lo mandó. No, mire, déjale, le digo una cosa. Permítame, pastorcito. Ándale, pues. Y lo que queremos hacer llegar a nuestros amados oyentes y a todas las almas, estos estudios, porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Y para que sea de bendición para su vida. Pero lo más importante, como dijo mi hija, ponerlo en práctica. Es lo más importante, pastor. Nosotros podemos decir muchas cosas todo el tiempo, pero la práctica, a la enseñanza, hace una gran diferencia. Ahí está la clave de todo. Ahí está la ganancia. Pero lo que iba a decir, mire, es cierto. Dios es el que nos da y el que nos hace sentir. Pero usted y yo no teníamos una buena dinámica, una buena relación. No, al comienzo no. Al comienzo no. Pero vinimos a Cristo. Amén. Y comenzamos a aprender de Él, de Su Palabra. Y tuvimos unos pastores, pero excelentísimos. Amén. El hermano Cota y la hermana Cota. Y la hermana El Pira. Entonces ustedes estaban chicas, hermanita, tendrían un año cuando nosotros vinimos al camino de Dios. Y este, entonces Dios nos ha ayudado a través del tiempo. Y nos ha ayudado a que ustedes miran. Por ejemplo, lo que enseñamos mi esposa y yo es lo que vivimos, ¿qué no? Amén. Ok. Pero si yo estoy enseñando algo que no vivo, usted va a decir, mi papi está echando mentiras. Sí, sí. O los hermanos en la iglesia también. Ellos miran cómo nos llevamos pati y yo, la relación que tenemos como esposos. Ellos pueden decir, si es cierto, lo viven. Pero si nos miran que no llevamos una relación como lo proyectamos aquí en el estudio. Yo pienso que eso es lo que nos ayuda. Que lo que nosotros enseñamos cada lunes es lo que vivimos. Amén. So, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Entonces, pero no era al principio así. No era. Nadie puede vivir sin Cristo. Dios es el que nos ha dado que podamos tener esta relación. Mire, es importantísimo que al matrimonio se le tenga este tipo de esperanza. ¿Cuál? La educativa. También la educación proporciona los componentes básicos para construir matrimonios saludables. Le voy a decir por qué. Porque en la educación, lo que llamamos la esperanza educativa, no solamente abarca el matrimonio. También abarca el cuidado y la formación de los hijos. ¿Cuándo tenemos que comenzar a formar a un niño, a educar a un niño? Desde el vientre de la mamá. Usted tiene que estar hablándole y que él escuche su voz. Entonces, cuando él crece, usted le empieza a dar esa educación, a formarlo. Amén. Y a corregirlo. Y llega el momento de que usted ya lo enseñó bien. A los nueve años, cuando él comienza lo que se le llama, ¿cómo se le llama esto? Se me olvidó, pero el pensamiento crítico-analítico. ¿Sabe lo que es el pensamiento crítico-analítico? No se preocupe, yo ahorita le digo. No se preocupe, yo ahorita le voy. Torquita joven. Ok. Usted me creía todo como hasta los nueve años, ¿verdad? Sí, sí. Ya a los nueve años, lo que yo le decía, o entonces lo analizaba. Sí. A los diez, once, usted ya tenía su propia personalidad. Sí. Ese es el pensamiento crítico-analítico, que ahora usted ya tiene sus propias ideas, sus propios gustos, ya usted es una persona que se está independizando como cada ser humano. Sí. Pues cuando usted llegó a esa edad, su mami y yo ya no nos preocupamos porque le dimos la formación. Ahora el trato con usted era diferente, ya con palabras, ya no, no hagas eso, niña, y siéntese ahí, cómase su sopa, y se lavó los dientes, y ya duérmase, ya son las nueve y media, diez. No, ya cuando llega a usted a esa edad, ya el trato, la conversación es diferente. Por ejemplo, Isaac tiene ahorita que es diecinueve años, ¿verdad? Yo cuando tengo una discusión con él, yo tengo que presentarme a él con sabiduría, a su nivel de él. Sí, amén. Si le quiero dar un manazo, pues todavía no le llego el manazo cuando él es un resorte. Lo está provocando. Provocando a ira. A ira. A ira, exactamente. Y la palabra de Dios dice que no provoquéis vuestros hijos a ira. Por eso es muy importante la esperanza educativa. También, sí. Tenemos que tener esa esperanza y aplicarla a nuestra vida. Tenemos que educarnos, cómo vivir el matrimonio, cómo esa dinámica, ¿verdad? Y el rol de la mamá, el del papá y todo. Sí. Pero también con los hijos. Qué importante. Muy importante. Y con la familia también. Sí, es muy importante. Y con la familia, déjale, digo, porque cuando usted se eche una peleita con su esposo, no venga y nos diga a nosotros. Ok, sí. ¿Por qué? Porque nosotros la vamos a defender. Bueno, yo voy a defender a Leo Rubén, ¿verdad? Pero por lo normal, los padres van a defender a su hijo. Sí, sí. Y el problema se va a hacer más grande. Los papás de él y los papás de ella van a estar peleados y los esposos van a estar dando unce besitos. Por eso, todo eso tiene uno que, esto entra en la esperanza educativa. Amén. Tiene que educar el matrimonio. Entonces, ¿cómo se está batallando? Con estas herramientas, ¿verdad? Con estas herramientas. La palabra de Dios, primeramente la palabra de Dios, un buen libro de ayuda y estos estudios de carácter matrimonial. Todo el tiempo que sean cristocéntricos, que sin Cristo no se puede hacer nada. Todo tiene que ser el centro Cristo de estos estudios, de su matrimonio, de su vida, de todo. Como el título, ¿verdad, Pastor? El matrimonio en Cristo se disfruta. Cristocéntricos, todos los estudios, en el nombre de Jesús. Porque la educación proporciona los componentes básicos para construir matrimonios saludables, es lo que estamos hablando. Las herramientas formales e informales que desarrollemos a través del aprendizaje brindarán habilidades y confianza del uno hacia el otro. ¿Usted tiene confianza, hermanita? Claro, claro, pero usted se la ha ganado. Bueno, es que yo tengo que saber que un error, un crimen que yo cometa en contra del matrimonio me hace perder todo. El respeto de mis hijos, a mi esposa voy a perder, todo voy a perder, hasta la vida eterna. Por eso tiene uno que andar con cuidado, todo el tiempo. ¿Qué me puede decir usted, hermanita? Bueno, Pastorcito, es muy importante ser transparente, ser íntegro y ser el mismo tanto afuera como adentro. No ser una persona afuera y llegando a su casa ser otra diferente persona. ¿Como dos caras? Como dos caras, sí. ¿No ves? ¿No sabes si va o viene? No, 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 no. Pero sí, Pastor, es muy importante ser transparente, no mentirse porque el mentiroso se está engañando a él mismo. No está engañando a su cónyuge, se está engañando a él mismo. Y esos engaños traen una consecuencia. Es que la honestidad, la honestidad es santidad. Tiene uno que ser honesto. Si es honesto, tiene algo de santo la persona. Ok. Bueno, miren, los matrimonios que tienen una esperanza en la educación tienen mayor probabilidad de establecer y alcanzar metas futuras. Qué bonito. Se fija, Pastor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo lo que me proponga lo puedo alcanzar. Nada más por esta educación que agarro en mi matrimonio. Hay que educar el matrimonio todo el tiempo. Hay que educarlo. Así como se educa la sociedad, ¿verdad? La pedagogía, la enseñanza, eso es la pedagogía. Entonces, tenemos que educarnos también nosotros, como padres, como esposos. Porque una sociedad educada tiene otros niveles de vida, una mejor calidad de vida. La educación trae calidad de vida. Estamos hablando a nivel global, ¿no? Estado, ciudad y todo el país. Pero lo aplicamos al matrimonio, educamos el matrimonio y tenemos mejor calidad de vida. Vivimos mejor. ¿Usted qué piensa, hermanita? Amén. Es cierto. Es cierto. Cuando uno se educa, sea secularmente o en la palabra de Dios, uno puede vivir, como dice el pastor, mejor vida. Cuanto más cuando uno se educa en la palabra de Dios, cómo educar a nuestros hijos. Estamos creando humanos que van a crear una mejor cultura, una mejor sociedad, ¿verdad? Porque le estamos inculcando el temor a Dios. Estamos viviendo en un tiempo cuando no se le está enseñando la palabra de Dios a los niños. Se está perdiendo las estadísticas. Entonces, van disminuyendo de niños que van creyendo en la palabra de Dios. O qué bonito educarnos en la palabra de Dios y establecer el amor a Dios, el amor a la palabra en ellos, para que en torno a ellos también lo hagan con sus hijos. Y que aún haya, como dice el Señor, un remanente que no ha doblado sus rodillas a las enseñanzas de este mundo, ¿verdad? Y que se puedan mantener firmes, firmes. Que claven su banderita en las todas partes. Sí. Como dijo la maestra, les voy a dar una naranja aquí, niños, al que me compruebe que existe Dios. Y dijo una niña, yo te voy a dar una sandía si me compruebas que no existe. Ve, clavó su banderita. ¿Por qué? Sí, cierto. Porque había educación cristiana en casa. La educación cristiana comienza en casa. Amén, amén. ¿Y quiénes son los maestros? Los padres. Los padres. Y los hijos son el reflejo de los padres. Así como sus hijos se conduzcan, se comporten en su vida de ellos, está reflejando a los padres. Sí. La vida. Nosotros fuimos a una escuela pública y sabemos que el currículo que se les enseña es de acuerdo a lo que el gobierno aprueba. So, yo le doy gracias a Dios por esta base que nos ayudó desde kindergarten hasta que nos graduamos a high school. Y nuestras clases que agarramos también en el colegio son ideologías que si uno no está bien arraigado, puede moverlos. Y siempre repito esta historia, pero fue algo que me impactó. Yo era un joven que estábamos en una clase de filosofía humana y estaban ellos compartiendo, verdad, su ideología humanística. Y al último dijo el muchacho, le alzó la mano y le dijo al profesor, toda mi vida crecí católico, pero ahora estoy dudando lo que me enseñaron. Y yo dije, wow, un profesor con la clase que tenemos de un semestre, seis meses, pudo convencerlo. Pudo cambiar toda su vida. Pudo cambiar toda su vida. Si uno no enseña, si yo no enseño a mi hija, puede llegar alguien en seis meses cambiarle su mente. Reprogramarlo. Y reprogramarlo. Y no queremos eso. Queremos que ellos puedan, aunque están en el mundo, no ser del mundo. Amén. So. Qué bonito. Se lo puede. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3.12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esto quiere decir que tenemos que ser perseverantes, perseverar en todo y... Y que no somos perfectos. Y seguir preparándonos cada día. Exactamente, exactamente, en conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, vamos a hablar de la segunda esperanza. Amén. Es una esperanza paciente. Oh, wow, qué bonito. Bueno, la paciencia es una virtud. Amén. Y es mejor que la fuerza. Porque si una persona es fuerte y todo lo que usted quiera, pero no es paciente, no tiene control de sí mismo, no tiene dominio propio. Exactamente. La paciencia es una virtud. Es una virtud, es una virtud, es una virtud, es una virtud, es una virtud del fruto del espíritu. Como dice Proverbios 16.32, es mejor el que el paciente que el... ¿Cómo dice? Que el fuerte, ¿verdad? Mejor es paciente, es ser paciente que poderoso. Ajá. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Ah, sí, es cierto. ¿Se fija? ¿Por qué alguien que fácilmente pierde los estribos corre el riesgo de perder su esposa, su familia, su trabajo, todo? Porque tiene la mecha muy corta, ¿no? Ajá. Es rápido, se enoja. Ajá. Entonces, pierde los estribos o pierde su autocontrol, su dominio propio y pierde todo lo demás. Ajá. Paciencia viene de padecer como un paciente en el hospital, alguien que está ahí sufriendo, ¿verdad? O alguien en la sala del hospital está sufriendo, eso es paciencia, es paciente. Pastor, y también no necesariamente tiene que estar en un hospital para estar padeciendo. A veces la persona está padeciendo internamente, espiritualmente. Es una analogía nada más, es una ilustración, pero... Sí, pero es muy importante también, porque también sí pasa esto. Oh, sí, sí, sí. Y es algo que tenemos que aprender a... Cuando está usted luchando internamente, sacarlo para afuera, salte para afuera, ayúdame, ¿no? ¿O cómo le hago? O ayúdeme, pues. ¿Cómo le hago? Sí, es que, mire... Sí, sí. Tiene... Si una persona no tiene dominio propio, entonces va a explotar rápido, eso le va a traer consecuencias. No es paciente la persona. Y tantos problemas desgastan a la persona, desgastan al matrimonio, desgastan a la familia, desgastan todo. No solamente es comerse las renegadas, sino tratar con esperanza, con dignidad y con cariño aquellos momentos que nos cuestan tanto trabajo. Aún con cariño. Como dice, al mal tiempo buena cara. Amén, amén, así mero. Amén, amén. 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 Y usted mira la línea, no tiene que estar desesperado y a qué horas me toca y no avanza la línea y todo esto. Si no puede con ello, entonces un problema más grande menos va a poder. Eso en lo cotidiano, un problema pequeño uno ahí practica, aprende, es un aprendizaje de tener esa paciencia, de esperar. Porque de eso se trata la esperanza, de esperar. Espera tu turno, no te presumes, vete allá a la orilla, ya te toca. Pero si está todo. Eso en lo pequeño es donde usted se forma. Sí. Se cuece en otra olla después. Pero tiene que primero lo pequeño, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, dos claves. Ok. Vamos a ver las claves. Para vivir la paciencia cada día. Amén. Ser paciente es una decisión de amor. Amén. Qué bonito, se fija. Válgame. La paciencia que nos invita a padecer con esperanza y alegría nos permite vivir con alegría en la dinámica del amor conyugal. Guau. Por ejemplo, cuando... Dígame un ejemplo usted. Yo ya he dicho muchos ejemplos. No, pastor, pues es que lo está haciendo muy bien, por eso no lo ha interrumpido para nada. No, es que a veces llega el esposo y la mujer, él piensa que la mujer no hace nada. ¿Por qué? Porque llega del trabajo y todavía no hay comida. Sí, sí. Y en vez de tener paciencia, porque ella está preparando y lavando las verduras y todo, listo, para dejarnos... Él ya está todo enojado, todo impaciente. Pero no sabe que ella se levantó temprano, llevó a los niños... A primero le hizo el lonche, luego lavó los trastes que quedaban, llevó a los niños a la escuela, puso ropa en la lavadora, luego la secó, luego limpió toda la casa, fue por los niños y se le fue el día. Y llega aquel temprano y quiere que lo traten como un rey porque vengo bien cansado. Pues si nomás trabajaste cuatro horas, te mandaron temprano para la casa y no tiene paciencia. Pero este estudio es muy importante para practicar la paciencia y queremos invitar a nuestros amados oyentes que pongan en práctica esa tan bonita enseñanza de la paciencia. Porque va a traer una bendición para sus vidas, para sus matrimonios. Y si usted quiere vivir un matrimonio saludable, feliz, utilice la paciencia. Especialmente con la mujer que... Pues usted sabe, pastor, la mujer tiene bastantes cambios en el mes. Y a veces el hombre necesita también usar la paciencia. Sí. No desesperarse tan fácilmente. Desarrollar la paciencia. Sí, desarrollarla. O mire, la segunda, porque hablamos de una, ¿verdad? La otra clave para vivir paciente cada día es pensar la paciencia, recordar de la paciencia que Dios tuvo con nosotros. Amén. Todos los días Él es paciente para con nosotros. Todos los días. Y no nada más con nosotros, pero con toda la humanidad. Porque Él es paciente, paciente, porque quiere que todos sean salvos. Como dicen, desde el día de los padres, de que durmieron los padres, todos dicen, ¿dónde está el día de su avendamiento? O sea, ¿cuándo va a venir otra vez Cristo? Desde los patriarcas. Pero no saben que Dios es paciente. Para Él, un día son como mil años, y mil años es como un día. Pero Él quiere que todos seamos salvos. Entonces, en Dios, en Cristo, podemos mirar la paciencia. Sí, qué bonito. Oiga, pastor, y antes de terminar ahorita el estudio, ¿qué le parece que la hermanita nos deleite con otra alabanza? ¿De veras, hermanita? ¿A qué? Nos va a deleitar la hermanita con otra alabanza para la gloria y honra de Dios. Y pues para que ustedes también se gocen, ¿verdad? Ahí con su parejita y los dos, gócense en el nombre de Cristo. Mi amigo Jesús, el Rey de los cielos, camina a mi lado. Mi amigo Jesús, el Rey de los cielos, camina a mi lado. Mi amigo Jesús, mi amigo Jesús, mi amigo Jesús, mi amigo querido. Estás tú a mi lado, me lo has prometido. Si estoy en la lucha, hermanita. Hermanita, hermanos, ese canto yo lo compuse, ¿verdad? Amen. Lo compuse hace como veinte años y todo el tiempo lo cantamos. Yo no sé qué me está pasando. Vamos a comenzar. Otra vez, amén. No tengo esperada paciencia, ¿verdad? Amén. Otra vez, vamos. Amén. Ay, está perfecto. Mi amigo Jesús, el Rey de los cielos, camina a mi lado. Es mi compañero. Es mi compañero. Si estoy en la lucha, o estoy en la prueba, en él yo confío. es mi fortaleza mi amigo Jesús mi amigo querido estás tú a mi lado me lo has prometido mi amigo Jesús mi amigo querido estás tú a mi lado me lo has prometido mi amigo Jesús el Rey de los cielos te quiere mostrar lo que ha preparado el ojo no ha visto ni el oído ha oído las bellas promesas ya todo está listo mi amigo Jesús mi amigo querido estás tú a mi lado me lo has prometido mi amigo Jesús mi amigo querido estás tú a mi lado me lo has prometido mi amigo Jesús mi amigo querido estás tú a mi lado me lo has prometido el ojo no ha visto el ojo no ha visto ni el oído ha oído las bellas promesas ya todo está listo ya todo está listo mi amigo Jesús mi amigo querido me lo has prometido mi amigo Jesús mi amigo querido mi amigo querido estás tú a mi lado me lo has prometido me lo has prometido Dios que se lo recordó Gloria a Dios mire primera de Corintios 11 1 dice ser imitadores de mí así como yo de Cristo Amén ¿por qué? porque Cristo es paciente con nosotros así es vamos imitándolo siendo pacientes también nosotros Amén que bonito Amén bueno la tercera es una esperanza realista esto me gusta mucho Wow la esperanza ser realista significa conocer a tu cónyul tal y como es y no como te gustaría que fuera o sea que no lo trate de cambiar no lo trate como dijo el hermano Alex Mendoza ese me quedó muy grabado cuando fue nuestro rector en el colegio fuimos la primera generación tuvimos muy buenos maestros puedo decir eso porque me siento bien con mis maestros y él dijo what you see is what you get en otras palabras él iba a ser quien es y no ibas a aparentar lo que no era y así es también lo que usted como es su esposa así es no la quiera cambiar what you see is what you get también exactamente ser realista también significa poder ver las cosas como son al pan pan y al vino vino no distorsione nada no distorsione nada de ella ni de él así como es así como se lo dio a Dios así acéptela acéptelo la esperanza realista de los matrimonios es sólida y segura tenemos esa esperanza como ancla del alma firme y segura cuando entendemos estas verdades nuestro enfoque de realidad cambia cobra otro sentido porque sabe que Dios puede glorificarse en nuestros matrimonios amén gloria a Dios tenemos que ser realistas es lo que se llama la lógica pura lógica pura no así como es no no cambia nada el sí es sí el no es no y total abrace a su cachetoncito abrace al cacheton y a la chorreada me dejó la chorreada pues por eso te dejó mira enciércate a Cristo y vas a ver que te regresa tu chorreada bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos esperanza viva viva que chulada pastor que chulada que bonito gloria al nombre de Cristo pues pastor hemos llegado ya al final del estudio que rápido verdad usted tiene la culpa hermanita se fue muy rápido porque usted está aquí con nosotros a ver hermanita que les puedo decir a nuestros amados oyentes que compartan y me compartan este hermoso estudio y si no han escuchado los anteriores estudios y es su primera vez conectando escuchen los otros estudios que también son de gran bendición y beneficio y si no puede conectarse a Facebook también los proyectan por YouTube en la página misma Reach Livermore Church amen y porque no muchos tienen Facebook sí exactamente pero si saben moverse en YouTube es mejor tener la face en la boca que Facebook verdad amen amen ya pastorcita y dele su dirección de la iglesia de la iglesia por si usted anda buscando una iglesia de aquel lado ¿verdad? amen se llama Avivamiento Final Apostolic Church End Time Revival Apostolic Church y estamos en voy a tratar de decirlo bien 15074 15074 5th Street en Lathrop California 95330 es el código postal ahí está su casa amen cuando están buscando una iglesia donde congregarse creemos que Dios está mandando un avivamiento poderoso antes de su venida antes de su regreso amen gracias a Dios lo estamos mirando en Reach Livermore y también en Time Revival gracias por tenerme aquí en esta tarde amen estamos muy agradecidos con Dios por tenerla aquí este día en esta tarde que la invitamos para que nos viniera a deleitar con un canto muy bonito y bueno pastorcito pues gracias a Dios que hemos llegado al final nos vemos el siguiente lunes y acuérdense que el matrimonio en Cristo se disfruta pero sin Cristo se padece y acuérdense compartan el video para que sea de bendición para una alma que esté necesitando nuestros deseos es que Dios les bendiga y que sigamos adelante con la esperanza que Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga